Yo les mentí, mi nombre verdadero no es Lucas Pero eso no tiene el menor sentido, eso ya fue investigado por todo el mundo Hay varios videos en tu canal de tu hermana llamándote Lucas amigo Y después todo el mundo esparció esa noticia Y crearon comentarios sobre eso ¿Cómo es que es mentira? Bueno, eso que dices es verdad, Stick Mi hermana siempre me llamó Lucas Y las pruebas son verdaderas En este video, por ejemplo, titulado Yo iba a entrar a casa y... ¿En qué casa entraste, idiota? ¿Qué te fuiste a hacer dentro de la casa? No, Stick, es solo el título del video, amigo Espera, ¿te fuiste a hacer el título del video dentro de tu casa? ¿No puedes hacerlo en la calle? Por el amor de Dios, Stick, no estás entendiendo nada Déjame continuar la historia Si le damos click para ver este video Este fue el primer video que grabé con mi hermano Ah, y fue en ese que ella dijo tu nombre, ¿verdad? Sí, ese fue Ella me llamó Lucas en los exactos un minuto de video Ella dijo lo siguiente Lucas Estás viendo Ella te llamó de Lucas muy claramente Y esa tesis probaría que mi nombre es Lucas, ¿verdad? Y eso no termina ahí, amigo Si no me equivoco, ella también hizo un comentario llamándote Lucas Es cierto, Stick Bajando en el video el primer comentario Que inclusive fue fijado por mí Mi hermana dice sí Gracias, Lucas Espero más invitaciones Yo lo adoré Estás viendo, amigo Entonces, es obvio que tu nombre es Lucas Ahí está, Stick No, no lo es Entonces, quiero ver Llama a tu hermena para ver si tu nombre es Lucas o no Ella no va a mentir Ella ya está aquí, Stick No, 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 no Esa no En la vida real Ok Entonces, voy a llamarla ahora ¡Ey, Mel! ¿Qué pasa, idiota? Entonces, tú siempre me has llamado Lucas Pero Lucas es mi nombre verdadero Sí O sea, más o menos Espera Si Lucas te haces tu nombre verdadero ¿Cuál es? Dilo Y dime ¿Cuál es? Ay, Stick Yo no entiendo bien Problems te va a explicar Chao Bueno, entonces solo dime, amigo Si Lucas no es tu nombre verdadero ¿Cuál es? Es solo para mí, amigo Está bien Yo prometí revelar Vamos a contar la historia desde el principio Cuando creé mi canal El plan era nunca revelar nada sobre mí Yo no mostraba mi rostro Yo no decía cuál era mi nombre Nada de esas cosas, amigo Yo solo era conocido como Problems Espera, espera, espera Yo noté algo ahí en ese video antiguo ¿Qué? Que tu skin era Lila Bueno, entonces En aquel tiempo Mi skin era Lila, Stick En los primeros Sage Sharks Que al sea Lila Mi skin entero era Lila De esta manera, amigos Mira, Problems De arriba, amigo Este video aquí al lado Es otro ejemplo Eso solo cambió del séptimo video Desde allí Si usé mi skin original Que ustedes ya conocen hoy por hoy Está bien, pero Explica por qué Ella era Lila ¿Algún motivo? Bueno, en realidad Yo solo no había decidido aún Cuál iba a ser mi skin Solo que estaba muy ansioso Por hacer videos Entonces solo usé Lo primero que me apareció en frente Incluso si volvemos a la lista De videos más antiguos Podemos ver desde aquí, amigo Cómo sobrevivir un mes en el void de Minecraft Y yo no estoy con el skin Lila Estoy con el skin de Dream ¡Qué cosa fea, eh! Copiando la skin de Dream Pero fue solo un video, Stick Yo ya cambié, ¿está bien? Ahora estoy de esta manera Inclusive desde esos videos antiguos Tu nombre siempre fue Problems, ¿verdad? Sí Es verdad, Stick Desde el primer video Solo mira Yo realmente tenía ese nombre Problems Mira aquí Y el canal también Bueno, pero ¿Tu nombre por qué es Problems? ¿De dónde vino ese nica? Es porque tienes problemas, ¿verdad? Ay, Stick Para con esa tontería, amigo Es por un motivo muy genial Te voy a explicarles Para poder volver, Stick Yo te pido que entres aquí conmigo En la máquina del tiempo Espera, espera Esta cosa de aquí Horrorosa de madera Es una máquina del tiempo Sí, sí Entra Que vas a ver que funciona Entra, entra, entra Ahora, cierra la puerta Y te das vuelta así Y solo mira Listo, Stick Terminamos el viaje Espera, ¿yo soy ese muñeco Con camisa verde? Espera un poco, Problems No estoy entendiendo nada Explícame eso Bueno, Stick Esto que ves aquí Es un juego muy antiguo, amigo Es un juego que yo jugaba Cuando era niño Llamado Habbo Y tú ya estás bailando ahí, Stick ¿Te gusta el juego, verdad, amigo? Estoy empezando a adaptarme Calma Pero respóndeme ¿Hay Problems? ¿Ya tenías como Nick Problems? La verdad no, Stick Este fue el primer juego Que yo jugué Y si vienes a mi personaje Tú puedes ver que este personaje Fue creado en el mes 8 del año 2008, amigo Dios mío ¿Tú jugabas este juego Hace 15 años atrás? Sí, Stick Fue el primer contacto Que tuve con internet, amigo Cuando era muy niño Y si ves el nombre de mi cuenta En verdad es Yago2310 ¡Ay, amigo! Lo descubrí Lo descubrí Entonces tu nombre verdadero Es Yago No, no es Stick Yago en realidad Era el nombre de la persona original Que me dio esta cuenta Mi hermano más viejo Entonces fue el Stick Que me dio esta cuenta Yago2310 Para que yo comience a jugar En mi primer juego ¿Entiendes? Ah, sí, ahora entendí Pero no me respondiste algo todavía ¿Y el nombre Problems? ¿Cómo surgió? Este era un juego, Stick Donde podías ir a varios lugares Para interactuar Solo mira Con varias personas, amigo Bueno, pero ¿y qué? Entonces, Stick Uno de los grandes amigos Que yo conocí allí ¿Sabes cuál era su nombre? Yago2310 Ese no era mi nombre, idiota Si vengo aquí en la lista de amigos Entonces yo tenía muchos amigos en este juego Muchos Unos 500 Pero uno de ellos Un tipo llamado Problems Troll Este tipo de aquí Que tiene su avatar creado en el 2011 Espera, espera ¿Tu nick del canal vino de un tipo aleatorio De ese juego aleatorio? Explícamelo En resumen, sí, Stick Entonces nosotros fuimos grandes amigos Por mucho tiempo, amigo Y continuamos siendo hasta hoy día El problema es que los dos dejamos de jugar Y nunca más nos encontramos Caramba, amigo ¿En serio? ¿Pero tú nunca más hablaste con él? No, Stick Ya intenté entrar en contacto con él Pero nunca más lo logré Está bien, pero ¿por qué te pusiste su nombre? ¿Te copiaste también? No, Stick Fue como un homenaje que yo hice ¿Entiendes? El nombre de él era Problems Troll Con dos L al final Yo vi ese nick tan increíble Entonces como homenaje a mi amigo Yo simplifique y puse Problems Ah, entonces todo tiene sentido Desde el principio Ya empezabas a crear a las personas, ¿verdad? Para con esto, Stick Un homenaje a mi amigo Inclusive algún día Todavía quiero encontrar al Problems original Está bien, pero Todavía no me explicaste nada Todavía ¿Cómo que tu nombre original no explica? Yo no estoy entendiendo más Tranquilo que vas a entender No se va a tener mucho Si voy a llegar allí Volviendo a mi canal Entonces en el principio Yo solo hacía Shorts de Minecraft Y yo quería ser reconocido Por el nombre de Problems Comencé a hacer Shorts en YouTube Y TikTok Hasta lograr tener muchas visualizaciones Ahora me vino una duda ¿Por qué empezaste a hacer videos? Ah, Stick Siempre hubo dos cosas que me gustaban hacer Jugar videojuegos Y ver videos en YouTube Y cuando empecé a grabar videos De videojuegos, Stick Fue una fusión de las dos cosas Que más me gustaban Está bien, pero ¿Por qué no querías revelar nada? Tu rostro, tu nombre Nada de eso Bueno, es que en ese entonces Cuando estaba creando mi canal Una persona estaba siendo muy popular Mi nombre era Dream Y él estaba revolucionando Minecraft, amigo Haciendo videos de él jugando con sus amigos Y ganando millones de visualizaciones Ah, cierto Creaste el canal en el 2021 En aquella época Dream estaba muy en alta Sí, bastante Stick Mi canal fue creado el 30 de agosto del 2021 Hace un año y medio atrás Y Dream era una influencia muy grande Para todos los que jugaban Minecraft Si vienes a este sitio web Google Trend Y buscas Minecraft Te vas a ver que el juego no dejaba de caer Desde el 2015 hasta el 2018 Pero en 2019 y 2020 Cuando llegaron Dream y Dribble Haciendo videos en la gringa Minecraft volvió a subir Ah, ahora todo tiene sentido Dream debe haber sido una inspiración para ti Sí, para mí y para muchos otros Tú sabes cuál es la característica de Dream ¿Verdad, Stick? Él tiene la misma calidad que yo jugando Definitivamente no Pero él tiene algo muy parecido a ti Él usa una máscara Dream en sus videos no mostraba su rostro Ni decía cuál era su nombre Siempre fue algo que él dejó en secreto en el canal Y yo quería hacer lo mismo Ah, inclusive Él reveló su rostro recientemente, ¿no? Sí, fue hace como tres meses atrás En un video llamado Hola, yo soy Dream En este video básicamente Bueno, él se saca la máscara Y muestra su verdadero rostro, amigo Y otra cosa, Stick Él también dice su nombre verdadero, amigo ¿Sabes cuál es? Él dice Hi, my name is Clay Entonces quiere decir que Mi nombre es Clay ¿Quién? Clay, Clay Su nombre es Clay Clay, Clay Inclusive tú también tuviste tu fase de revelar el rostro ¿Cómo fue ese proceso? Es cierto, Stick Yo, yo tuve Entonces, si te das cuenta En el inicio del canal Yo prácticamente no publicaba ningún video, Stick ¿Qué quiere decir? Publiqué algunos Publiqué exactamente estos tres videos aquí, amigo Tipos de speedrunners Vinicius 13 Sobre creativo Esos videos yo publiqué al principio del canal, amigo Día 30 de agosto Día 2 de septiembre Y etc Hasta estaban muy bien hechos, amigo Está bien, pero ¿Y después, Publiqué, qué pasó? ¿Por qué dejaste de producir? Eso que estos videos no funcionaron, Stick Nadie los vio Cero personas Caramba, amigo Es por eso que siempre dicen Que el comienzo es difícil para todos Así es, Stick Entonces busqué otra solución Publicar shorts en el canal Y como sabes A las personas les gustó mucho los shorts, amigo Entonces, algunos de ellos, por ejemplo Tuvieron más de un millón de likes Y más de 12 millones de visualizaciones Yo estaba muy feliz De que estaba produciendo algo Que a todos les gustaba, Stick Solo que hubo un problema ¿Cuál problema? Si no sabías, Stick Los shorts tienen un límite máximo De 60 segundos Lo que significa que los videos No pueden tener más de 60 segundos Y tiene que ser en este formato vertical Bueno, pero ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, Stick Yo quería contar más historias Mejores elaboradas ¿Entiendes? Hacer videos más largos Mejor producidos Y todo más Y con los shorts Yo no podía Bueno, ¿y cuál fue la solución? ¿Qué hiciste para comenzar a hacer? Entonces, Stick Bueno, yo empecé una transición, Stick Empecé a publicar algunos videos cortos Y videos de compilaciones Para ver la reacción de las personas Y entre esos videos Está este de aquí, amigo Problems reveló su rostro Ah, eso fue luego Cuando empezaste a publicar los videos ¿Verdad? Sí, porque quería darme Una opción más de cosas Para hacer en el video En este caso era mostrar el rostro Y en ese video en cuestión De solo 50 segundos Donde le saluda a la gente Por primera vez Es ahí que revelo Mi verdadero secreto, Stick ¿En serio? ¿Cuál? Que yo soy azul también En la vida real, amigo Es verdad Yo soy azul igual Al personaje de Michael Jejejeje Ay, estás jugando, ¿verdad, amigo? ¿Cómo vas a ser azul En la vida real? ¿Te pintaste? ¿Qué hiciste? No puedes ser azul No, Stick Para ser azul en el video Solo usé algunos efectos de edición Inclusive se puede ver Algunas fallas aquí abajo, amigo Mira qué cosa linda Entonces, ahora tengo una duda ¿Por qué dejaste de mostrar el rostro? ¿Por qué ya no muestras tanto? Stick Acabé de mostrar en ese video Pero para responder tu pregunta Yo no muestro tanto Porque así como Dreams, amigo Yo creo que si no muestro la cara Se interesan más por la historia, ¿entiendes? En vez de enfocarse en mí Se enfocan en la historia que estoy contando Está bien, está bien, está bien, está bien Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con tu nombre? Yo quiero saber eso Bueno, Stick Creo que finalmente llegamos a la parte de mi nombre Entendiste toda la historia del canal Sucede que incluso después de revelar mi rostro Yo no quería revelar cosas personales Como mi nombre, mi edad Y todo ese tipo de cosas Ya sabes Está bien, entiendo Y lo mantuve en secreto Hasta que esta niñita de aquí Mi hermana Entró en escena Como ya conté En el primer video que grabé con mi hermana Ella ya dijo mi nombre, ¿verdad? Lucas Ok, déjame adivinar Ella lo dijo sin querer, ¿verdad? Claro, Stick Ella no estaba acostumbrada a grabar videos Y tampoco a decirme problems Solo mi nombre de verdad Pero solo dijo Lucas Porque ella estaba acostumbrada al nombre Lucas, ¿verdad? Entonces tu nombre es Lucas No Espera ahí, amigo, espera Esto no tiene ningún sentido Ella está acostumbrada a decir tu nombre Y no es tu nombre Pero si es tu nombre Entonces... Ay, yo ya no estoy entendiendo nada, amigos Ok, Stick Te voy a explicar, amigo, ¿ok? La verdad es que mi nombre es Lucas ¿Eh? Solo que Lucas no es mi primer nombre Es mi segundo nombre Está bien, está bien Ahora entendí todo Entonces, vamos Di tu primer nombre Vamos, dilo, dilo, dilo Claro Le voy a contar la historia Ten paciencia Tú entenderás lo que sucedió Lo que sucedió es que no fue solo en este video Que mi hermana dijo eso Fue prácticamente en todos los videos En que ella participó En el comienzo del canal Y las personas comenzaron a notar Y comenzaron a salir muchos videos De personas revelando el nombre de Problems Verdadero Aquí, amigo, muchas vistas 51.000 vistas 19.000 vistas 8.000 vistas Es que hay muchos videos Cazaron, amigo Así que eso es lo que sucedió Empezaron a publicar muchos comentarios ¿Verdad? Sí Revelando mi nombre verdadero Tanto que yendo aquí en los comentarios del canal Podemos ver que hasta hoy, Stick El user este... Lo siento, es difícil de leerlo Comentó Problems Tu nombre es Lucas Tu hermana te dijo Lucas Pero me encantó el video En serio, Stick Fueron millones los comentarios de este tipo ¿Verdad? Es cierto Hasta este comentario de aquí, Lucas Marín Dijo que tú copiaste su nombre Ah, pero eso es mentira Yo no copié nada, ¿no? ¿No, Stick? Bueno, creo que esas cosas se salieron de control Todo el mundo estaba diciendo que tu nombre era Lucas Siendo que ni tú mismo habías dicho tu nombre, ¿verdad? Exactamente, Stick Ni siquiera tuve esa oportunidad, amigo Espera, espera ahí Eso no es verdad, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo así, Stick? Hace unos días atrás Subimos un video de nosotros Revelando nuestros nombres Y tú dijiste que tú te llamabas Lucas Sí, tienes razón Mi nombre verdadero es Lucas ¿Qué significa entonces eso que estabas mintiendo? Estabas con miedo igual que Mel y Lucas La verdad, Stick Es que yo no sabía ¿Qué? Ahora yo no estoy entendiendo nada Bueno, Stick La verdad es que hace algunos días atrás Yo realmente pensaba que mi único nombre era Lucas, amigo ¿Qué? Tú no sabías ni tu propio nombre ¿En serio? Ya te lo dije, Stick Yo creía que lo sabía Pero hace unos días atrás Yo escuché a mi madre en una llamada telefónica Diciendo que yo tenía otro nombre ¿Qué está haciendo mi mamá con un celular gigante, amigo? Buen día Muy buenos días, señora Una pizza, Mexi ¿Cuánto deseo comprar? Oh, ella está comprando una pizza, amigo ¡Qué genial! Perfecto Anotado ¿Y cómo lo pagará? Puedes anotarlo a la cuenta de mi hijo ¿Por qué mi cuenta, amigos? Eso es absurdo ¿Ella va a pagar con mi dinero? Perfecto Solo necesito el nombre completo para el registro Espera Solo voy a mirar si no hay nadie cerca Perfecto No hay nadie ¿Puedo decirlo? Tiene que estar haciendo algo raro Déjame esconderme aquí El nombre de él es Lucas Espera, espera, espera ¿Cuál es el nombre que ella dijo? Hey, ¿cuál fue? El nombre de él es Lucas ¿Qué censuras tu nombre? Porque si te cuento mi nombre ahora Tú ya no vas a hacer caso a toda esta historia que te voy a contar Ah, eso es verdad Pero, ¿qué pasó? Yo estaba completamente desesperado No es posible, amigo Así que mi mamá Me estaba ocultando mi propio nombre, amigos Mi nombre no es Lucas, amigo Pero no tiene sentido Así que me quedé bien pensativo Sobre por qué mi mamá Me ocultó mi nombre A mí mismo No tiene ningún sentido eso Entonces, ¿no hablaste con tu madre por qué hizo eso? No, Steve No se lo dije Ah, pero eres un tonto, amigo Vamos a investigar Ok, vamos, Steve Bien, ya estamos en casa Así que se lo voy a preguntar Buen día, madre Buen día, hermoso hijo ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué estabas haciendo? ¿Me estás espiando? ¿Qué quieres saber? ¿Quieres saber el nombre secreto, verdad? Sí, sí Yo quiero saber el secreto, mamá Es verdad ¿Tienes algún motivo? Y sin mentir, mamá ¿Mientes? No, no lo haré ¿Cuál es mi nombre? Tu nombre es Problems, tonto No, mamá No estoy hablando del personaje del canal Estoy hablando de la realidad Ay, bien Tu nombre es Lucas No hay más Es Lucas Es Lucas Lucas No tengo ningún otro nombre, ¿verdad, mamá? ¿O alguna cosa más? Sí, solo diga la verdad, señora Problems Lucas es su segundo nombre Díganos su primer nombre Dígalo ¿Cuál es mi primer nombre? Vamos, dilo, mamá ¿Te estás volviendo loco? Tu nombre es Lucas Y se acaba otro nombre, no Bueno, está bien Tú ya lo vistes Ella siempre me pone una excusa Para no decir mi nombre entero Así que necesitamos otro plan Ya sé El lugar con todas las respuestas Es Peligro Company Cuenta la leyenda Que Peligro vende aquí Toda la información confidencial De todo el mundo ¿En serio? ¿Es verdad? Yo compré una para saber cuál es la verdad ¿Qué? ¿Estoy? Tú no puedes saberlo No, no Buen día ¿Qué quieren? Nada, solo tenemos curiosidad Hiciste unas mejoras aquí en la tienda Mira este pasillo Basta ya, basta ya, basta ya Así que Peligro Nosotros queremos Información confidencial de una persona Ah, sí ¿De quién? Tengo de muchas personas aquí La mía Ah, está bien Tengo promoción ¿Qué? Ni sabía que él hacía este tipo de cosas, amigos Yo no hago eso, tonto Solo estoy bromeando Ya me lo imaginaba Aquí son 15 reales Está bien, está bien Déjame ver si la información es cierta Y así te pago bien Bueno Ficha Nombre Lucas ¿Qué? ¿Qué pasa? Pusiste que mi nombre es Lucas Sí, según mi fuente es Lucas Bien, edad ¿Por qué mi edad está tapada con X? Infelizmente fue censurado Alguna persona lo censuró Hasta yo tengo curiosidad ahora Está bien No voy a contar mi edad Mi color es azul Ah, está equivocado ¿Qué? Soy blanco ¿No estás viendo? ¿O estoy gris? Qué tonto Soy gris Tienes información equivocada sobre mí Aquí dice muy feo Nombre de la madre está mal Profesión vagabundo Claro que no Solo soy youtuber Pero entiendo lo que quisiste decir Soltero Arrestado en México una vez Es cierto Arrestado por youtuber Cuatro mil veces Es cierto también Arrestado por el mundo del dinero Es cierto Fuente de información Portal de noticias Caída Este portal es famoso Así mismo La puente es de confianza Así que no me digas que está mal Está bien, está bien Bien, no es verdad Vámonos Bien, vamos a salir afuera Vamos afuera Espera amigo Mi dinero Me tienes que pagar Es cierto Vamos a salir amigo Te lo dejo aquí Buena suerte Chao Estás lejos Salí afuera Porque yo no tengo dinero Así que Stick Esta es mi última solución amigo ¿Sabes qué lugar es este? ¿Qué es la recepción? Claro que no Stick Este es el hospital donde yo nací Y mi idea es preguntar Buen día mozo ¿Qué tal? Buen día ¿Qué es lo que quieren? ¿Usted sabe quién fue la persona Que registró mi nombre? ¿Quién hizo mi nacimiento? Yo tengo todos los registros Aquí del hospital Puedo verte Por favor amigo Soy Problem O Lucas ¿Cuál? Es Lucas Y algún otro más Está ahí, está ahí Para mí será una broma Pero está bien Yo fui, perdón Pero igual Tengo que recuperarlo Y ahora vamos a los registros amigo Y ahora el registro no miente Voy a descubrir amigo Y son mejores que los de peligro ¿Verdad? Problems Muy bien Lo pude encontrar Ah, lo encontraste finalmente Aquí lo tienes Honesto Bueno, está bien Registro del hospital Nacimiento de un nuevo bebé Bautizado como Lucas Bebé nació muy feo ¿Qué? Ah, es solo un registro de protocolo Espera, espera Es verdad Aquí está mi nombre El nombre con el que me bautizaron Sí, sí Es Lucas Así está registrado Bien, déjame ver si hay más información Formulario para ser respondido por la madre ¿Usted está satisfecha Con la apariencia y estado de su bebé? No ¿Qué? Ella no tuvo nada que ver con eso Tu madre Estaba un poco triste Pero no tengo idea ¿Usted lo quiere dar en adopción? Podría ser, tal vez ¿Qué? ¿Por qué, amigo? Por lo visto, mi mamá no me quería desde el comienzo, ¿verdad? Y la última pregunta es ¿Este es su primer hijo? Y ella respondió que no Entonces, yo no soy su primer hijo No, esto es serio Es verdad Esto de aquí no resultó ser nada útil, amigo Stig, amigo Otro libro Y de nuevo, esta dice que mi nombre es Lucas, amigo No es posible Ay, no lo puedo creer No es posible No es posible Sí, Stig Solo tengo una Voy a enfrentar a mi madre nuevamente Mamá, voy a ser muy honesto contigo Qué bonito Enfim ¿Qué pasa ahora? Yo vi que te fuiste al hospital Es que mi madre sabe estas cosas, ¿eh? ¿Fue el pajarito otra vez? Ah Eh, yo no conté ¿Eh? ¿Cuánta hora? ¿Qué? Sal de aquí, pájaro fastidioso Sal, 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 sal Déjame hablar con mi mamá No importa, pero tú sabes por qué fui al hospital, ¿verdad? Sí, no te fuiste a hablar con tu hermano, ¿verdad? Ya no quiero saber más de él después de lo que hizo No, mamá No, no, no No estoy hablando de mi hermano No Estoy hablando de mí Yo fui detrás de mí De mi nombre Porque, mamá Cuando tú estabas hablando con alguien En ese parque Viendo una pisa mediana Yo escuché muy bien lo que tú dijiste ¿Qué? Para, para ahí ¿Tuviste lo que hice? Sí, lo vi todo Dios mío Discúlpame, hijo Discúlpame Finalmente ella pide disculpas Ven, explícame Explícame ¿Por qué dijiste que mi nombre es diferente? No, yo no hice eso, no ¿Cómo es eso? No Yo puse la pisa a tu cuenta ¿Sabes eso? Eh, está bien, está bien, está bien Eso fue una falta de respeto Pero ya estoy acostumbrado En cada video haces eso Lo que quiero saber, mamá Es por qué cuando tú estabas hablando con esa persona Tú dijiste que mi nombre era Gabriel Lucas Su nombre es Gabriel Lucas Ah, no, hijo mío Eso fue normal ¿Cómo así que es normal, mamá? ¿Cómo es que tú puedes esconder de mí que mi nombre es Gabriel? No, 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 no Tu nombre es Lucas ¿El nombre es Lucas? El nombre Gabriel Lucas Solo es de la cuenta bancaria No juegues ¿Por qué? ¿Por qué el de mi cuenta bancaria sería Gabriel Lucas? Es porque ya es la cuarta cuenta bancaria que creó a tu nombre Siempre la bloqueo ¿Pero por qué la bloqueas? Ah, siempre me confundo con un tal impuesto No sé quién es ese hombre Que se olvida de pagar y yo no lo pago Sí, así es Y es por eso que tuve que crear varios nombres diferentes Pedro Lucas Gabriel Lucas ¿En serio? Así es que yo pensé de balde que tenía otro nombre todo este tiempo ¿Y era solo Lucas? ¿Pero es verdad? ¿Es cierto? ¿Mi nombre es Lucas? ¿Me lo prometes, mamá? Te lo prometo Ahora tu edad es otra historia ¿Cómo así? Espera, déjame llamar Hola Bien, ¿vieron que yo dije que mentí? No les mentí Así que eso fue una gran confusión, amigos Así que eso es todo Chao ¿Pudiste encontrar a los tres Problems escondidos? Estos fueron los lugares en los que ellos aparecieron Gracias por ver el video Lo siento ¡Puede nuestro sitio!